Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universo Belisa. Hoy en el Universo Belisa vamos a hacer esta bonita y super original tarjeta que se llama Mustache que gira. Y bueno, ya veis como gira este bigote, está genial. Me parece que a papá le va a encantar. Es muy fácil de hacer como os he dicho y necesita realmente muy poco material. Solo un trozo de cartulina para la base, un par de trozos de papel decorado y poco más. Ya veréis ahora cuando digamos los materiales que vamos a necesitar. Bueno, y sin más dilación, empezamos con el tutorial. Para hacer esta tarjeta vamos a necesitar un trozo de cartulina lisa de 24 cm de largo por 12 de ancho. Dos trozos cuadrados de papel decorado de 11,5 cm por cada lado. Un poco de cartulina negra para el bigote, el patrón del bigote que lo podéis encontrar en mi página de Facebook. Un poquito de hilo negro, una barra de pegamento, tijeras, un cúter bien afilado, una regla, una tabla de corte y un lápiz. Empezamos con el tutorial. Bueno, pues como podéis ver aquí están las medidas de justo donde tenemos que hacer el corte central para colocar el bigote que gira. En la parte de la portada, en la parte de atrás vamos a dibujar y la parte central vamos a cortarla con la ayuda del cúter y la regla. Como podéis ver las medidas están escritas en el papel, por lo tanto para saberlas solamente tenéis que detener la imagen y copiar las medidas y justo hacerlo exactamente igual que yo. Y ahora vamos a cortar el rectángulo central que será donde vamos a colocar el bigote que va a girar. Colocamos la regla para asegurarnos bien que vamos a cortar sobre la línea que habíamos marcado con anterioridad y cortamos con el cúter. Muy bien, pues ya hemos terminado de cortar el rectángulo y ya tenemos nuestra ventanita para colocar el bigote en la base de la tarjeta. Exacto, ya la tenemos colocada. Ahora tenemos que hacer la misma ventanita en el papel decorado. Y para ello vamos a centrar el papel bien centradito en la base de la tarjeta porque como sabéis es un poco más pequeño, entonces lo tenemos que centrar muy 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 bien y la ventanita que ya hemos abierto en la base vamos a dibujarla en el papel decorado. Y la tenemos que dibujar en los dos papeles decorados porque como un papel decorado irá en la portada de la tarjeta y el otro en la contraportada, pues tendremos que dibujar la misma ventana con las mismas medidas en los dos papeles decorados. Y una vez que hayamos dibujado los rectángulos en el papel decorado, con la ayuda de la regla y el cúter, vamos a recortarlos. Pues como podéis ver ya están las ventanas recortadas en los tres papeles. Ahora vamos a reservarlo y vamos a ponernos a trabajar con el bigote. Y para ello vamos a utilizar los patrones que podéis encontrar en mi página de Facebook. Vamos a necesitar dos patrones porque tenemos que recortar dos bigotes, uno para la parte de delante y otro para la parte de atrás. Recordad que el hilo irá pegado entre los dos bigotes. Con un poco de cinta de carrocero o con cinta adhesiva que luego se despegue con facilidad, vamos a ajustar el patrón a la cartulina negra para que el patrón no se nos mueva a la hora de cortar el bigote. Pues ya tenemos los dos bigotes listos para cortar como podéis ver y vamos a ponernos manos a la obra. Finalmente yo decidí quitar el caracolillo porque me resultaba muy difícil hacer el caracolillo de cada extremo del bigote. Vosotros como queráis, queréis hacerlo con caracolillo bien y si no pues directamente le cortáis la parte final y quedará pues como yo lo he hecho. Así. Pues como podéis ver ya están los dos bigotes recortados y ahora vamos a pegar el hilo entre los dos bigotes. Vamos a poner un poquito de buen pegamento o de buena cola en el centro del mostacho. Así, una gotita, con una gotita vale. Así que colocamos el hilo y a continuación vamos a colocar el otro bigote con la ayuda de un poquito de cinta de doble cara, cinta adhesiva de doble cara. Y ahora que ya tenemos el pegamento colocado vamos a poner el otro bigote que tenemos y lo vamos a poner justamente encima. Lo ajustamos bien y lo reservamos para pegarlo ahora a continuación en la base de la tarjeta. Para que la tarjeta nos quede limpita vamos a borrar las anotaciones que tenemos hechas con las medidas y así no se verán. Y ahora ya sí que vamos a pegar el bigote teniendo cuidado de que éste quede bien centrado en la ventana para que pueda girar sin dificultad. Para que no se me mueva la tarjeta a la hora de pegar el bigote voy a ayudarme de un poco de cinta de carrocero. Y como podéis ver he pegado la tarjeta a la mesa y también los hilos a la tarjeta de forma provisional. Ahora voy a hacerlo de forma definitiva. Voy a pegar con un buen pegamento el hilo a la cartulina. Así como veis, con un punto de pegamento suficiente para no humedecer demasiado la cartulina. Y a continuación le voy a colocar también cinta adhesiva de doble cara debajo del pegamento. Así como veis en la imagen y encima del pegamento. Esto no se va a ver por la ventana evidentemente. Ahora ya podemos quitar la cinta de carrocero con la que nos habíamos ayudado para fijar la tarjeta a la mesa. Y a continuación podemos empezar ya a pegar el papel decorado. Recortamos ahí un poquito de hilo que sobra. Eso es. A continuación vamos a pegar el papel decorado de la contraportada. Vamos a ajustarlo bien, bien centrado. Y ya solamente nos quedaría pegar el papel decorado de la portada. Y como podéis ver ya está nuestra tarjeta a bigote que gira terminada. A papá le va a encantar porque es súper original. Y además habéis visto que es muy fácil de hacer. No es nada complicado. Bueno ya veis aquí podéis escribir el mensaje. Y bueno si el vídeo os ha gustado espero que lo compartáis en vuestras redes sociales. Que le deis a me gusta. Si os ha gustado hay me gusta. Y que si no estáis suscritos a mi canal os suscribáis. Dándole a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Si pincháis en esta foto que aparece ahora en pantalla. Podéis encontrar una lista de reproducción de tarjetas y manualidades para el día del padre. No dejéis de verlas. Están geniales. Un besito y hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Adiós.